Dice que tú eres mucho para mí, pero sé que te vas a arrepentir L-M-C-I, I'm one call it, I'm one call it Me encanta cómo le mienten, cuando hasta tú me llamas Apenas él se va, tú sabes que es hora y ya no lo extrañas Siempre me timbras a mí, queriendo siempre decir Que estás tan sola, que quieres amor verdadero y yo estoy pa' ti Me encanta cómo te mueves, me encanta toda tu figura Con movimiento en cintura, aguanto decirte que está bien dura Te quitaste y quedas en hilo, así que yo me asimilo Me quedo muy sorprendido a ver ese cuerpo todo atrevido No sé qué hacer contigo, no sé qué hacer Te vas a pecar contigo una y otra vez Me tiene enfermo, me tiene enfermo Hace rato que no vuelvo Si supiera que te viste pa' mí Y así no vas a descubrir Tú me miras y ya no es simula y ya a tu amiga le preguntas por mí No, 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 déjame que nos atrapes Tú sabes que yo quiero ver el arte de tu cuerpo y suspirar Yo quiero ver el lápiz labial cuando te lo pasas los labios rojos De esa mecha yo te cojo Y así como te valoro Tú sabes que tú eres mi antoño Él te tiene bien aburrida Bien aburrida Cuando tú estás conmigo se te olvida todo lo que él dice Te juro que él no te garantice Tantas cosas que te dice Se te tiene mamá que llame búscate a mí Tú sabes por qué sí Que yo te hago reír Y en la noche cuando estás conmigo seguro tú vas a de mí La mancolía Ya muercas